Aquella muchachita que yo dejé, es un amor que no olvidaré, aquella rica es un amor que yo miré Por mi cariño que se llorará, aquella rica es un amor que yo besé Y por mi nombre preguntará, aquella muchachita recordará, es tu amor, por su amor Sube el humo, para bailar y gozar Aquella muchachita que yo dejé, es un amor que no olvidaré, aquella rica es un amor que yo miré Por mi cariño que se llorará, aquella rica es un amor que yo besé Por mi nombre preguntará, aquella muchachita recordará, es tu amor Por mi cariño que se llorará, aquella rica es un amor que no olvidaré, 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 aquella rica es un amor que ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Empa! 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 ¡Con cariño! ¡Empa! 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 ¡Estamos aquí en La Vida ¡Empa! ¡Empa te sienta! que ella no quiera vivir, sé que no viene alegría, cuando cuando no se oculta y dice que esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir, sé que no viene alegría, cuando cuando no se fue. Porque ella, tú me riegarás y tú, tú me harás copinar, porque ella y te derrota, porque ella y te derrota. Gracias por ver el video.